Yo, este es el Speed de Puerto Rico saludando a toda la gente bonita que está observando un saludo a Eventolatino.us Ya tu sabes, el Speed from Yoko Joe Record de Guayama para el mundo y del mundo para Guayama You know, espera pronto ayer y hoy Wow Bienvenidos a todos en Eventolatino, soy Jasmine y a mi lado tengo a Sir Speedy ¿Cómo estás ahora? Estamos aquí llegando ya a lo que es Washington DC Estamos aquí pasándolo súper bien, ya tu sabes Yoko Joe Record, llegamos para quedarnos, Boricua Entertainment Junto a mi hermanito, Gio, from the Guayama ¿Estás listo para subir en el escenario? Estamos aquí de red y venimos ya medio cansaditos pero gozando, estamos pasándolo bien Y ya tu sabes, Sir Speedy ¿Y este peinadito que tienes? Este se llama... Este se llama... Sir Speedy Mundial 2010 ¿Y quién va a ganar? Tengo diferentes, tengo por lo menos favoritos así Primera instancia Brasil, tengo Argentina, México Tengo España, pues no sé, no lució como yo quería Pero hay diferentes, hasta del sur de Corea Lució súper excelente La expectativa de todo el mundo Y de que wow, sorprendió Pero no sé, yo, el mío es Brasil Tengo diferente, pero el mío, mío, mío de corazón es Brasil No No ha ganado Tengo México, Chile, Honduras Chile mató Súper excelente, demasiado Lo que pasa es que los equipos ahora De que no están como donde están las estrellas Como tal, 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 así Ha reflejado más en el ámbito Pues ahora lo que estamos viendo en el Mundial Que eso es lo que está llamando la atención Que las personas se enfocan Y yo personalmente Como en Brasil, que había muchas estrellas Pues ahora mismo no No se desglosaron Ni se interpretaron el juego Como el que yo tenía Y los diferentes equipos que En otros mundiales se vieron más por Y no quiero decir esa palabra Menos Ahora están luciéndose más Pero todos, todos, les deseo suerte a todos Pero en mí es Brasil Y México Y Chile Y Colombia Todo, todo No, de verdad Todo, todo, todo Y como le pregunté a Gio ¿Tú tienes algún nuevo material Que está trabajando en ahorita? Sí, estamos ahora mismo trabajando Mi nuevo álbum Se llama Ayer y Hoy Ya está casi completo Hemos esperado mucho Mucho, mucho, mucho La gente siempre pues Me tira en las diferentes páginas De internet La de Twitter MySpace Whatever, whatever, whatever Y lo hemos tardado pues Y lo hemos tardado pues Diferentes pues razones Muchos viajes Mucho trabajo Muchas cosas Pero ya está casi Ya, 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 ya Se supone que salga Agosto Lo más tardar Septiembre Para mi cumpleaños Septiembre 10 Obligado Como decimos en Puerto Rico Obligado Tiene que salir Ya hicimos el primer corte Del video De Volver a Vivir Que en diferentes pues Páginas de estas Que ven videos Like YouTube O something like that Pueden verlo Se llama Volver a Vivir El tema El segundo corte Es Brule Moi Brule Moi Para los Español Que no sabemos Pues inglés Y French A little bit Brule Moi Brule Moi Un featuring con Yellow Star Y el tema Del video Se llama Volver a Vivir Volver a Vivir Lo hicimos en Suecia El video Super, super cool Por lo menos El video Y el tema Y el tema de Brule Moi Ha sido de la aceptación Grande de Europa Solo Es como De un antesala De este álbum Y venimos en el álbum De Volver a Vivir Con artistas como Gio Guanabana El maldito No lo que yo La llevo de Cora Sale Yellow Star Sale Michael y Manuel La cuestión del álbum Volver a Vivir El antes Del género Como tal No el antes Se les pide Antes del género Antes que Empezara el género Como tal Y el hoy Después Mi carrera Lo que Ha corrido El transcurso De mi carrera Como artista Como persona Que llevo 12 años Y establecido En el ámbito De reggaetón Globalmente Gracias A Jehová Dios Y estamos haciendo Un proyecto Bien bonito Va a ser El doble álbum Este primer álbum De ayer y hoy Consta con 14 temas 15 siendo el intro Perdón El intro Que es un tema Y 14 temas adicionales Completos Traigo reggaetón Soca Lo que Pues en otros En otros países Le dicen Electroflow Traigo temas Tropicales Traigo un poco Little bit Hip hop Con reggaetón Mezclado Traigo diferentes cosas Y para Pues si sale Agosto o septiembre Saldría Pues para diciembre Depende De esas dos fechas Agosto o septiembre Que saldría Álbum Saldría la otra edición Que serían 14 temas Mamá Sería un doble álbum Y esperemos que sea De aquí Del público Y que lo acepten Y que me den El apoyo El cariño Incondicionalmente Que me han dado Durante Wow Un montón de tiempo El pelo siempre Ha sido rubio Pero han cambiado Los estilos Y el flow Y siempre Pues en Y se espera Que sea Parte De parte Del cariño Del público Un saludo Para tus fans No Un millón de gracias Por ustedes Primero que nada Por la mala oportunidad Estar aquí con ustedes Y saludos Ya tú sabes La gente De Washington Maryland Virginia Hasta donde llegue esto De aquí a la luna De aquí a Marte Ya tú sabes Surce Pity Yoko Joe Record Y llegamos para quedarnos De Guayama para el mundo Y del mundo Para Guayama De corazón Surce Pity You know Wow Wow AN Y de pronto Qué 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 Ya fue el mío, viste el orgasmo que te ha comprometido Y ya tú lanzo mi luz, como la primera vez ¿Ves cómo ves? Aquí me encuentro otra vez Quiero que me mires, mucho menos decides Solo yo te pido, y síntelo Tengo el punto, no hay culpa y solo síntelo No me hables, no me digas nada Tengo el punto, no hay culpa, no hay culpa, no hay culpa Tengo el punto, no hay culpa, 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 no hay Dímelo, dímelo, dímelo.